esta es la continuación del vídeo que se me cortó por error pero es lo mismo ahí estoy en el me quedé en el mismo sentido de estar calentando las chingas están bien tostaditas mirenlas ahora las agarro y las pongo aquí agarro la otra la dejo un poquito la otra se ve un poquito estas ya están buenas de comerlas yo me como seis pero como tengo un poquito de filo tal vez yo me como las ocho voy a ver si caliento otras si así caliento de un solo por si quedo con filo todavía entonces ya no hay problema bueno está que están partidas la voy a la voy a colocar aquí tengo una partida esta parte de la voluntad así que están son pedacitos pero no la voy a desperdiciar porque se me han partido acá esto es un pedazo mío se me despertice m m 0 y la voy a apoyar la voy a calentar no poner pax en el vídeo solamente para para servirme la comida no sé cómo ponerle pausa aquí creo que aquí es no 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 es pausa ya está grabando no yo no soy un buen youtuber Sí, creo que está grabando Ok Mira ahí, le voy a poner Es que no Tengo que ver si le pongo el pause Necesito el pause Ya tengo las tortillas allí, calientitas Ahora voy a servirme nomás la comidita Bueno, y allí ya me serví Pueden observar, ahí tengo ya Mi cena Bendito sea nuestro señor Por proveerme los alimentos Y poder ayudar A todo el que yo pueda En esta crisis que estamos viviendo mundialmente Saludos a todos Y que Dios los bendiga Y quédense en casa Cuídense No salgan Y un saludo Al presidente que tenemos Que clase de presidente El señor Bukele Un presidentazo que tenemos Dios lo bendiga a él Bendiga a nuestro pueblo en El Salvador Y bendiga a los Estados Unidos de América Salud